Tres minutos para las diez de la mañana con catorce grados de temperatura, fresco tirando a frío este día en la ciudad de Montevideo, por lo menos en el sur del país donde todavía tenemos mucho viento y eso hace que la sensación térmica sea bastante fría. Confieso que cuando supe en la jornada de ayer que íbamos a tener al presidente del codicén, Wilson Neto, aquí en nuestros estudios, inmediatamente recordé la nota que de ayer realizábamos con el senador Pablo Mieres que de alguna manera nos adelantaba los principales lineamientos de lo que iba a ser la interpelación que finalmente se llevó adelante ayer a la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz. El senador había dicho, le voy a hablar al presidente de la República, casi como salteándose la instancia de la interpelación a la propia ministra, pero poniendo el énfasis en un pedido que era el de renuncia de las autoridades del codicén. Obviamente esto apuntaba, entre otros, directamente al corazón de Wilson Neto y me preguntaba cómo se puede pasar o cómo vivía él el pasar de ser para la ministra de Educación y Cultura, el Varela Contemporáneo de la Educación, a solicitar su inmediata renuncia por continuista, tal fue el término que utilizó, por lo menos en la nota aquí de arriba, gente, el senador Mieres. Y decía, ¿cómo al día siguiente de la interpelación lo estará tomando eso el presidente del codicén? Bienvenido, Neto, ¿cómo le va? Buen día. Un placer, como siempre. ¿Cómo lo toma? Y cuando uno está convencido, tiene plena convicción, pero también maneja, yo diría, con cierta humildad por la complejidad que tiene la sociedad y tiene la educación en el encuentro con la sociedad, lo maneja con cierta tranquilidad porque, en definitiva, uno va a un ámbito de esa envergadura y ve más vemencia en el planteo que argumentos. Entonces es complejo, uno va a discutir de políticas educativas y termina en discusiones horas y horas. Uno trabaja todos los días, los equipos trabajan todos los días para mejorar la educación de este país. Y uno va a un lugar de, insisto, de reflejo de todas las problemáticas e inquietudes que sostiene nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, y en definitiva, ¿cuánto hablamos de educación? Ahora, usted sabía que lo iban a respaldar, que lo iba a respaldar la ministra, que la ministra a su vez iba a ser respaldada por su fuerza política. Es decir que las consideraciones a nivel educativo las voy a dejar de lado para pasar a otra parte que, como ciudadano, me pregunto. ¿No hay un solo argumento de los esgrimidos por el senador Mieres en los que usted pudiera decir, en eso que está diciendo tiene razón? Bueno, por supuesto que sí, lo hemos dicho. Es más, presentamos. Nosotros hicimos una presentación que hablamos de inclusión. Primero hablamos de cobertura. Nos sorprendió mucho esa lectura equivocada sobre la cobertura. En lo que el senador Mieres plantea que no hay más matrícula que antes. Realmente es objetivo. Los datos son objetivos. Es más, le explicamos, pero nos sorprendió por la formación del senador, ¿no? Le explicamos que entre 6 y 11 años hay 38.000 niños nuevos, menos, perdón, desde la época del 2005 a ahora. Le explicamos que de 12 a 17 años hay 12.000 jóvenes menos, porque nacen 47.000 niños por año y nacen menos niños por año en el Uruguay. Entonces, no podemos tener niños que no existen dentro del sistema educativo, no podemos tener jóvenes que no existen dentro del sistema educativo. Ahora, en educación media, que fue donde se centró, si uno hace la suma de la participación de auto y de secundaria, igual, en números absolutos, hay más matrícula ahora que en cualquier otro punto de la historia. ¿Y eso qué significa? Primero, que tenemos menos jóvenes, ¿verdad? Tenemos menos jóvenes. Pues teníamos menos niños, tenemos menos jóvenes. ¿Pero qué quiere decir? Que fue lo que demostramos, que en realidad, en todas las edades, de 3 a 17 años, hay más jóvenes, digamos, dentro del sistema educativo. O sea, por cada edad hay una proporción de jóvenes mayor que en otros momentos de la historia del Uruguay. Y eso lo denominamos inclusión. Y en realidad, en términos de inclusión, las mejoras están dadas. ¿Son suficientes? No, tenemos que seguir trabajando. Hay muchos números. ¿Dónde tenemos mayores, digamos, acercamientos en la interpretación? Bueno, en los aprendizajes. Los aprendizajes tenemos que, de alguna manera, desafiarnos. Mejoramos en inclusión. Está estudiando cortes o generaciones, niños y jóvenes, que antes tenían menos participación. Porque yo también quiero decir niños. Porque acá hay algo que me parece importante. La educación primaria está universalizada, ¿verdad? Hace tiempo. Pero no es lo mismo tener el 98,5% de los niños de 6 a 11 años que tener el 99,5. Ese punto son 450 niños más que están en la educación primaria que antes no estaban. Bueno, eso también ocurre en esa supuesta universalización dada y consolidada y validada por todos en la educación primaria. En la educación media quedó demostrado que en todas las edades hay más jóvenes estudiando que antes. Lo suficiente, ¿no? Por eso no nos hemos propuesto la meta de que todo joven de 17 años tiene que estar en una propuesta educativa al fin del período. Pero al fin del período. Ahora, el análisis que hace Mieres es interesante porque ya lo hemos escuchado. Es un análisis lineal. Dice, si todo viene como los últimos 30 años, entonces tendríamos que esperar hasta el 2050. Claro, hace una proyección. Hace una proyección con su visión. Pero no, de alguna manera, no ha dedicado tiempo a analizar las estrategias que se están desarrollando para revertir esa relación lineal y convertirla en un carácter, podríamos asimilar, de carácter exponencial. ¿Cómo logramos llegar a eso? O sea, con su forma de ver la educación y con el planteo y el modelo que pone por delante, si en realidad, tal vez, seguramente, la espera es la que él plantea, no es la para la cual nosotros estamos trabajando. Y en ese sentido, realmente yo observé con sorpresa, con sorpresa, la desvalorización de la regionalización que ha llevado adelante la educación, una estructura demasiado centralizada, o sea, ha comenzado un proceso importante de centralización, y la desvalorización que el senador ha hecho de eso, y la denominación del territorio como un anclaje vacío de historia, vacío de cultura, vacío de personas, un anclaje, un lugar vacío donde yo voy y coloco algo. Claramente eso muestra la diferencia de modelos con los cuales estamos hoy trabajando, el lugar que le damos a las personas, el lugar que le damos a los profesionales de la educación, el lugar que le damos a las comunidades educativas para construir en conjunto con los actores de la educación, educación. Y claro, bueno, entonces es muy complejo, tampoco recibimos de nuestros planteos ninguna respuesta, o sea, nosotros tenemos algo que es ley, que es el presupuesto nacional, hablamos mucho de educación, pero el presupuesto no solo es la plata, ahí está toda la hoja de ruta, el modelo sobre el cual se va a trabajar en el periodo, ahí están las metas establecidas, estableció el presidente de la república, están plasmadas, claramente en el presupuesto. Ahora, es difícil ir a discutir cómo vamos con las metas propuestas, cuando entramos en ese campo no hay escucha, hablemos de los temas que todo el mundo tiene interés de hablar de educación, pero no de lo que el país por ley aprobó, que es el presupuesto, que siempre, y a la sociedad me dirijo, no es solo el dinero que está en juego, ahí está descripto todo lo que se va a hacer y cómo, entonces en definitiva... Y en esa descripción, ¿usted siente que está presidiendo el cambio del ADN de la educación? Ah, pero el cambio es estructural, la diferencia es que el cambio es estructural y es progresivo, y hay una diferencia... O sea que la respuesta es sí, usted cree que efectivamente están realizando el cambio estructural, como así lo definió Mieres, creo que fue en el arranque... A ver, Humberto, las metas que nos hemos propuesto, si las alcanzamos, porque el sistema se transformó, si no es imposible, si no es imposible alcanzarla, y hoy tenemos el 98,6% de los chiquines que salieron de la escuela que están haciendo primer año de educación básica, por esa estructura que el senador denominó burocrática, que en algún momento espero poder tener la posibilidad de conversar personalmente, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuando se refiere a actores que son institucionales, propios de la institución, que están organizados distintos para mejorar la eficiencia del sistema, es sorprendente, realmente, porque yo espero tener en algún momento la posibilidad de poder conversar, intercambiar con respeto, con respeto, tiene que ser así, pero con capacidad de escucha. Si solo sirve mi modelo y no tengo capacidad de escuchar el otro, nosotros hemos tenido un gobierno absolutamente de la educación abierto, abierto. Ahora, claro, luego tenemos, nosotros tenemos que ejecutar, tenemos que hacer, alguien nos acercó a un proyecto concreto, desde el año, el único proyecto escrito, validado, discutido, y acordado concreto es el presupuesto, que está presentado y aprobado. Los otros son titulares, ideas de cómo deberían ser las cosas, con una organización distinta, con un presupuesto distinto, con personas distintas. Generan una percepción, y de repente, la percepción muchas veces puede ser equivocada, pero a veces es inamovible en el pensamiento que comienzan a tener actores políticos, como en este caso el senador Mígeres, pero también la propia ciudadanía. Queda la sensación que quienes venían a cambiar el ADN de la educación ya no están, que el sistema los expulsó, y que quedaron, por eso reitero lo de la palabra, porque no me parece menor, y que quedaron los continuistas, los que van a mantener este letargo que tiene la educación. Hay un tema que es importante, o sea, venimos del 2005 a la fecha, venimos en fases diferentes. Hoy, ¿por qué tenemos tanto problema? Y está bien, porque llegamos a la fase donde las cosas ocurren, donde decimos la educación es para todos, donde nos enfrentamos a concepciones, donde nos enfrentamos a demandas de requisitos para poder atender de mejor manera a nuestros jóvenes, y está muy bien que así sea. No estamos en los años en los cuales utópicamente decíamos, queremos llegar, cuando no teníamos lugares donde sentar los chiquitines, no teníamos dinero para pagarle a los profesores, no teníamos dinero para armar grupos, no teníamos la posibilidad que se está desarrollando hoy. Entonces, en definitiva, a veces uno se pregunta, ¿de qué estamos hablando? Cuando se pregunta, ¿en qué gastaron el dinero? Por favor, un grupo de educación media, oscila entre 1.400.000 y 1.600.000 pesos al año. Un grupo, un grupo. Del 2010 ahora, entre secundaria y UTU, se abrieron 2.000 grupos. Del 2010, no del 2005, del 2010. Hemos visto la cantidad de liceos nuevos, de centros educativos de UTU nuevos. Los hemos presentado ayer. Ahora te preguntan, bueno, pero ¿y dónde está el dinero? Pero, por favor, basta recorrer, y estoy a disposición de recorrer los lugares difíciles, donde todavía quedan muchas cosas por hacer, y los lugares donde se ha hecho muchas cosas. Yo quiero que hable la gente, no quiero hablar yo por la gente. Hemos recorrido el país en varias oportunidades, la disponibilidad de educación que existe. Podemos recorrer pueblos, localidades, ciudades, que hoy tienen dispositivos educativos que antes no tenían, que tienen acompañamientos que no tenían. Un mundo adulto que la educación los expulsó, y hoy están acercándose a los centros educativos con nuevas propuestas. Son construcciones educativas nuevas por concepciones distintas. Ahora, ¿cómo logramos interpretar que hoy acreditamos un trabajador, y con la acreditación de ese trabajador puede incursionar en cualquier nivel del sistema educativo formal? Eso no existía en el país. Hay tantas cosas que no existían, pero hay poca capacidad, yo creo, de poder discutir con todos los elementos sobre la mesa. Ese es un elemento que puede ser en concepciones y en postura. Pero lo que no nos puede pasar es que si tenemos una tabla, la misma tabla, me va a matar a que la genera la administración, leerla de manera tan diferente. Valoraciones sí, pero lecturas, decir que la matrícula no aumentó, es un disparate. Bien, leo entonces, y con esto cerramos, que más allá del apoyo, que digo, esto es un tema que lo sabíamos todos, la ministra iba a tener el apoyo, y por ende con la ministra dar apoyo, las autoridades del Codicen, obviamente usted también, iban a tener... Puedo decirte algo, Humberto, puedo decirte algo. Yo no pretendo estar en este lugar por un apoyo político, yo quiero estar en este lugar porque estamos haciendo cosas para la sociedad uruguaya. Entonces no debe haber quedado conforme con esa visión que se tiene de la educación. Es decir, quiero decir, como resultado la interpelación no le debe haber satisfecho, porque, a ver, si alguien trabaja con este convencimiento, con esa entrega con la que habló la ministra, con esa entrega de horas, dejando el alma en la cancha, hizo referencia en determinado momento a la comodidad de los sillones y a quienes están en el campo, es porque no se ve el trabajo. No tiene que haber quedado conforme con lo que se ha dicho ayer. No, no, a ver, una cosa es lo que opina la gente en los lugares donde las cosas ocurren y otra cosa es lo que opinan. Centralmente, espacios y medios que repiten voces, N veces, de una situación que tenemos que ver qué grado de realidad tiene. Nosotros hemos asumido, incrementamos la inclusión, no hay duda, no hay duda que mejoramos en inclusión. Tenemos una estabilidad que alguien puede llamar estancamiento, y está bien en aprendizajes, pero incluyendo sectores de la población no bajamos nuestros resultados por estar incluyendo sectores de la población más débiles. Bien, ahora, no vamos a transitar hacia un camino de calidad sin inclusión, lo dijimos con claridad ayer, no vamos a transitar en un camino de calidad sin participación, también lo dijimos ayer. Por eso la preocupación, insisto, en esta visión tan material, digamos, ausente de vida y de realidad de lo que denominamos territorio. O sea, y en definitiva, yo creo que es confiar o no confiar en el profesionalismo, ¿no? Que tenemos que seguir insistiendo, no hay ninguna duda en mejorar la calidad profesional, si la propia, si la propia, la mía propia, como docente, y la de todos mis colegas. Pero confiando en que eso es posible, ¿no? Yo creo que ahí hay dos modelos, y también hay, esos modelos tienen que tener la capacidad de escucha, ¿no? Pero di de vuelta, ¿no? Porque acá hasta ahora, lo que hemos escuchado, hemos sido nosotros, permanentemente. Ahora, lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, la capacidad de escucha y de análisis es muy débil. Muy bien, muchísimas gracias, Neto, por estos minutos. A las órdenes. Hemos estado con Wilson Neto, ahora es nada más determinada la interpelación a la Ministra de Educación y Cultura, Presidente del Codicen, bueno, a propósito de lo que dejó esta interpelación realizada y llevada adelante por el miembro interpelante senador del Partido Independiente, Pablo Mieres.